Comento que habitantes enartecidos, pertenecientes al municipio de Palmarito, Tochapa, bloquearon la carretera Pueblo Orizaba. Esto tras la captura de personas que pertenecen a dos familias de esta comunidad, mismas que desde hace varios años presentan conflictos. Aquí la historia con Ricardo Amarín. Deciden bloquear la autopista en sus dos sentidos a la altura del kilómetro 184, esto por la inconformidad que existe debido a la captura de los Aquino y Fuentes. Un gran número de habitantes de Palmarito, Tochapa, bloquearon ambos sentidos de la autopista Pueblo Orizaba a la altura del kilómetro 184. Se enfrentaron con palos, piedras y hasta bombas molotov con elementos del grupo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los nombres de los detenidos en este agresivo bloqueo aún se desconocen. Sin embargo, los cargos jurídicos se contemplan los del motín, ataques a las vías de comunicación y los que resulten. La manifestación se dio tras la detención de varias decenas de personas durante un operativo de la Policía Metropolitana, Procuraduría General de Justicia y la 25 Zona Militar en dicha población del Distrito Judicial de Tecamachalco. Caminos y Puentes Federales reportó el cierre de la autopista a las 10 y 20 horas y no fue sino hasta después de las 18.50 que se restableció la circulación, tras la intervención de la Policía Estatal Preventiva. Los quejosos aseguraban que habían personas inocentes entre los individuos arrestados por la Policía Ministerial y el Ejército, por lo que exigían su inmediata liberación mediante el bloqueo de la autopista. Los inconformes se colocaron en puentes peatonales e invadieron los carriles de la vía, en tanto que colocaron vehículos, camionetas y trailers sobre los dos sentidos de la vialidad. Ante la negativa de reabrir los carriles, el grupo de granaderos incursionó y replegó a los quejosos que enfrentaron a los uniformados con palos, piedras y bombas monotop. La trifulca dejó como saldo 46 detenidos que se encontraban a disposición de las autoridades correspondientes. En conferencia de prensa, Víctor Pérez Dorantes, subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Proceso de la Procuraduría General de Justicia, indicó que en la incursión de las autoridades en esta zona se decomisaron armas de fuego, cartuchos útiles, vehículos con reporte de robo y documentación falsa. Con imágenes e información de Ricardo Marín, para Puntual TV.